Hecho en México, comparte pa' Hecho en México, comparte pa' Un grito para todos los soldados de Quinto Sol en las calles Quinto Sol por vida loco Quinto Sol no juega, Quinto Sol se entrega Quinto Sol te llega Corillo de la calle, la competencia, mejor que ensayes Quinto Sol no juega, Quinto Sol se entrega Quinto Sol te llega Tenemos la fuerza, lo que te interesa, lo que te despierta Si la suerte me acompaña, para todo existe maña Dejándote asombrado por todas mis hazañas Tu sed duro como caña, la luz de Quinto Sol A todos los empaña, échate una pestaña Los tengo desvelados, alarmados, asustados De tanto soldado que tengo en los estados Todo lo que tú hagas yo lo puedo hacer dos veces De práctica careces y a cantita te pareces Pues me hace reír, te comprendo compa De algo hay que vivir, escucho tu suspiro Anhelas mi retiro, con mi sangre no puedes Aunque fueras vampiro, la mala donde miro Te bajo con un tiro, no tengo tiempo para ser interrumpido Espacio es lo que pido Si estás en las nubes no te pongas a dormir Tarde o temprano el sol te va a salir Quinto Sol no juega, Quinto Sol se entrega Quinto Sol te llega Quinto Sol te llega Con tuyo de la calle, la competencia, mejor que ensayes Quinto Sol no juega, Quinto Sol se entrega Quinto Sol te llega Quinto Sol te llega Tenemos la fuerza, lo que te interesa, lo que te despierta El cobarde que ha tratado bajarme de mi puesto Se ha quedado en el camino, desde luego por supuesto Vienen a robarme, no vengan a estorbarme Ya estoy hasta el copte de que vengan a buscarme Hablan tras de mi, piensan que yo no sé La fuerza del sol, la van a conocer Con el peso de los celos ya no puede Tanto que patalea y ni siquiera se mueve Las mejores rimas, las mejores frases Ya las tengo aquí